En el cielo se alquilan balcones para un casamiento, ¿qué se va a hacer? En el cielo se alquilan balcones para un casamiento, ¿qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José, Señor San José, Señor San José. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José, Señor San José. Y el monocococán tremado en una bellota, se quiso meter. Y el monocococán tremado en una bellota, se quiso meter. Y vinieron a este cielo y lo machacaron en un almiré. En un almiré, en un almiré. Y vinieron a este cielo y lo machacaron en un almiré. ¡Gracias! ¡Gracias!